Hay algo extraño en tu mirar Lo adivino en tus ojos Tus labios quieren musitar Algo lleno de rencor Tal vez tú quieres terminar Y yo lo tengo que hacer Solo te pido que me vences Ángel, esta será mi despedida Mija, solo te pido que me vences Ángel, que con tu revuelto Para creer papel y lápiz La luz del sol ya no dará Tu calor vivirá La lluvia me acompañará Por mi ruta perdida Ya no tendré más visión Que haga gritar mi corazón Solo te pido que me vences Ángel, esta será mi despedida Grita, solo te pido que me vences Ángel Y estando sola ya Y tú no estés ya más Lloraré Lloraré Hasta el fin Hasta el fin Solo te pido que me besen, ángel, esta será mi despedida, vida, solo te pido que me besen, ángel, esta será mi despedida, vida, mi vida. Oh, 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 oh.